Lewandowski ganó el premio The Best, Milley sin viaje a Miami por coronavirus, además violencia de género en el fantasio, y las detonaciones que sorprendieron a Córdoba. Acá va Flash. El polaco Robert Lewandowski, goleador del Bayern Múnich, ganó el premio The Best que FIFA entrega al mejor futbolista del año, dejando con las ganas a Lionel Messi. El argentino, de todas formas, integró el equipo del año. Eric Lamela se llevó el premio al mejor gol y Estefania Vanini integró el equipo ideal femenino del 2021. Javier Milley dio positivo de COVID luego de hisoparse por tercera vez previo a un viaje que tenía programado a Miami para brindar una conferencia. El encuentro se hará este miércoles de manera virtual y gratuita, ya que las entradas, que estaban agotadas, serán devueltas. El economista quedó aislado. Vecinos de distintos barrios de Córdoba se mostraron asombrados este lunes por los sonidos de fuertes detonaciones. La policía de Córdoba informó que durante el mes de enero, el ejército destruirá más de 8 toneladas de explosivos en su predio ubicado en La Calera. Se trata de la mayor destrucción de explosivos en la historia de nuestro país. Un turista debió ser escoltado por la policía luego de golpear a su novia en el balneario El Fantasio de Villa Carlos Paz y después de que otros turistas intentaran lincharlo como represalia a la agresión contra su pareja. El agresor estaba alcoholizado y sería oriundo de la ciudad de Córdoba. Y este fue el Flash del Día.